Se va, estoy armando el equipo para el Mundial, venís. Podés tener cualquier sueño, pero antes, estás a jugar un Mundial. Con tres tapitas de Budweiser más dos pesos con cincuenta te llevas un kit de vaso y posabaso con el código para inscribir a tu equipo. El campeón viajará a Alemania para jugar la Copa Budweiser 6 vs 6 representando a Argentina. Además, hay premios instantáneos con viajes al Mundial y miles de litros de cerveza. Budweiser, cerveza oficial del Mundial.